¿Y ya hablaste con tu futuro marido de seguir trabajando en el restaurante? No, todavía no. Tal vez no te va a dejar que sigas. Ay, pero yo sí quiero seguir. Digo, no todos los días, pero unos dos días a la semana estaría perfecto. A mí me hace muy feliz cantar. Y Francisco lo va a entender. ¿Abres tú, ma? Me voy a terminar de maquillar en el baño. Perdón por venir sin avisar, don Evangelina, pero es que no sabía dónde ir. Pasa, no pidas perdón. Hiciste bien en venir. Pasó algo. Me fui de mi casa. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Se fue de su casa. Ya no soportaba más. Lucho no se controla, me pega cada vez más. Es un animal y yo no lo sabía. Le hiciste bien en irte. Ahorita mismo te voy a acompañar a que lo denuncies a la policía. No, no, denunciarlo no. No, si lo denuncias es capaz de cualquier cosa. Si lo denuncias... Ay, no quiero ni pensarlo. No es una broma. Es un ofrecimiento muy serio. Pero yo no puedo trabajar aquí. ¿Por qué no? Tú ya has trabajado en un hospital. Bueno, aquí va a ser un poquito diferente porque... Porque no hay presupuesto. Prácticamente vas a estar trabajando gratis, pero... Pero yo creo que el hacer algo te va a servir. Tienes razón. Voy a trabajar aquí contigo. ¿Sí? Voy a ser tu jefe. ¿Cómo la ves? Muy bien. Acepto, señor jefe. Ramiro, llegas en el momento justo. Te quiero presentar a mi nueva asistente. Te felicito. Es una persona muy eficiente. A partir de hoy... Vamos a tener nueva compañera de trabajo. Será compañera tuya. Yo estaré solo unos días más. Ya te dije. Me voy a vivir a la capitán. Hermana... Estas cajas que están aquí... Las tenemos que llevar al estante de laboratorio. Bien. Chantal. No me esperes para cenar. No voy a ir. Tengo una paciente en labor de parto. Pero si tú no eres ginecólogo ni obstetra. No, pero es una paciente mía. Y me pidió estar en el parto. No me puedo negar. Está bien, mi amor. Te mando un beso y te quiero mucho. David, no voy a cenar aquí. Regreso tarde. David, yo tampoco voy a cenar. Me acostaré temprano. David. Sí, ya sé. La señora tampoco va a cenar en casa. Se equivoca. Sí, voy a cenar. ¿Sola? Sola no. Con mis nietas. Pero las niñas se acuestan temprano. Hoy se acostarán tarde. Estoy muy contenta. Margarita me va a hacer mi fiesta de cumpleaños. Tú no vas a tener ninguna fiesta mañana. Claro que sí, Margarita no dice mentiras. Voy a tener mi fiesta de cumpleaños mañana. No vas a tener ninguna fiesta. No la vas a tener. Niña tonta, niña tonta. ¿Qué está pasando aquí? Abuelita, ¿verdad que mañana Dulce no va a tener ninguna fiesta de cumpleaños? Por supuesto que no. Pero yo quiero. Aunque te niega una fiestecita para mí. Mañana es el aniversario de la muerte de tu madre. ¿Quieres que te diga por quién se murió? ¿Quieres que te lo diga? Finalmente sigues con la idea de irte. ¿No es así? Así es. Lo haces para presionarme. ¿Quieres que te acompañe? No, anunciación. Lo hago porque quiero irme de este hospital. Y con respecto a eso que dices de acompañarme, por supuesto, me gustaría que nos fuéramos juntos. No puedo. ¿No quieres? Es cierto. No quiero. Acabo de aceptar un trabajo y no voy a abandonarlo antes de comenzar. Además... ¿Además qué? Yo me metí al convento empujada por mi madre. Ella estaba convencida que era lo mejor para mí. Me convenció. No la culpo. Me convenció. ¿Y eso qué tiene que ver? Mi madre me empujó a que entrara al convento. Y tú me empujaste a salir. Y ahora, por primera vez en mi vida, quiero hacer algo sola. Sin empujones de nadie. Sola. ¿Y Olga? En mi casa me enseñaron que primero se saluda. Quiero ver a mi esposa. Y también me enseñaron que no se debe gritar. Si me vuelve a gritar, lo voy a denunciar a la policía. Quiero ver a mi esposa. Primero se saluda. Y después se dice lo que se vino a decir. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito ver a mi esposa. Olga no está. Llame a mi esposa ahora. Porque si no... ¿Si no qué? ¿Que a mí también me va a golpear? ¿Qué? ¿Qué? Olga. Tu marido ya no te va a golpear. No lo vamos a dejar. No. En la puerta de 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 la puerta. ¿Qué? Se fue cabalgando de frente al sol a buscar consuelo allá por la sierra desde donde nunca jamás volvió. Gracias. Amarte así es una confusión. Amarte así es la más grande locura. Si me acompaña, los voy a sentar en una mesa especial. Adelante. Esta es la mesa especial para los hermanitos. Cuando estén listos, alguien les va a venir a tomar el pedido. Yo voy a seguir trabajando. ¿Me puedes explicar eso? ¿Qué? ¿Esto qué? Ya, por favor, Ignacio. No quiero repetírtelo una vez más. Te estoy hablando de esta flor que le trajiste a Margarita. Que ella se te olvidó que es mi novia. Y que me voy a casar con ella el mismo día que tú te vas a casar con Chantal. Vine a cenar aquí. Veo a mi cuñada que está cantando. ¿No le puedo regalar una flor? No, no puedes. Cuando era joven, su abuela era muy hermosa. Tenía muchísimos pretendientes. Era muy popular. Ustedes también son muy bonitas. En eso salen a mí. Lo heredaron de mí. Nunca lo olviden. Disculpe, señora. ¿Puedo llevar a las niñas a la cama? Todavía no terminé de cenar, David. Por favor, retírese. En el colegio, en el último año, era tan bonita. Tenía unos ojos verdes enormes. Era alta, elegante. Ay, me paraban por la calle. Y me decían, pero ¿cómo puede ser que esta mujer sea tan hermosa? Es un ángel.